Mi nombre es Paola Veloz, soy mamá de Ámbar Herrera, quien fue beneficiaria de los lentes en la campaña de la Municipalidad. Fue una beneficiaria de los lentes, hice el trámite en la Municipalidad hace más de dos semanas. Ella los necesita porque tiene astigmatismo y miopía. Ella los necesita porque va todos los días a la escuela, va a primer grado. Sigue más para las personas que no tienen obra social. A nosotros nos podemos dar gran ayuda porque ella los me ha quitado.